...porque te ganaste a Mario el otro día, claro. Bueno, José María, primer partido serio, digamos, de esta pretemporada, ¿qué balance haces? Bueno, positivo, sí es verdad que es el primer partido serio, porque no hemos tenido la suerte de poder competir en los anteriores, y sí, el balance es positivo, estoy contento, nos ha faltado un poquito de gasolina al final, pero estoy contento, sí. Esta victoria nos da la clasificación para la siguiente fase, en la oscalcopa. Bien, ¿no? Siendo organizador, anfitrión, ¿por dónde estará ahí? Era un objetivo, sí, efectivamente, ya que el club ha montado todo esto, pues nos gustaba mucho la idea de poder pasar la primera ronda, y nos gusta mucho la idea de poder competir con equipos de élite, como Bernita, por ejemplo, que es el que nos va a tocar, así que bueno, pues contentos, claro que sí, el reto es muy apasionante, el chaparrón puede que también, pero... Y de momento, ¿cómo estás viendo a tu tipo, tu práctica? Bien, la verdad es que estamos creciendo de una manera muy progresiva, muy bonita, sí es verdad que todavía hay jugadoras que tienen que alcanzar su nivel, porque es muy pronto, y que nos va a dar mucho como Meri, y Meri nos tiene que dar muchísimo, y Meri todavía ha estado más pachucha, y bueno, llevará su tiempo, pero por ejemplo, Payne ya ha hecho dos partidos muy buenos, Barney ya desde el principio como venía del mundial, venía muy rodada, la verdad es que soy muy contento, y sobre todo muy contento con Ania Riem, Ania Riem nos ha dado una vida en la dirección de juego, pues que pensábamos que igual tan pronto no nos lo iba a dar, y la verdad es que la jugadora se está portando muy bien de 10. El nivel personal es tu vuelta, Ibeizaba, la que también siempre ha sido de tu casa, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, a ver, se vive súper bien, porque evidentemente sí, yo vivo aquí, estuve 13 años, siempre es muy emotivo volver, y además me encuentro con jugadoras que tuve, como miren, y eso para mí siempre es agradable, pero también es verdad que de donde vengo he estado muy a gusto, así que bueno, pues sí, hay que agradezco a la nueva junta directiva que confiara en mí para este proyecto, pero la verdad es que el marcharme en aquel momento me ayudó y me facilitó conocer, pues bueno, pues la rinca, no va a un cesto, no va a manera de entrenar, así que, bueno, quiero decir que en la vida todo tiene sus cosas buenas. Sí que los seguidores también de Ibeizaba le echaban de menos a Inar a Ramasco, una jugadora que ha sido de estandarte, ¿no? Y yo, bueno, pues Aina decidió probar a nivel profesional fuera de aquí, después de toda la vida jugando de verde, y yo la entiendo, la apoyo, pues tiene 29 creo, espero que no sean 28, y bueno, pues la tienes que apoyar, y tiene la puerta abierta, está su casa. ¿Y dónde esperas que esté el GDKO al final de temporada? ¿Dónde espero? Pues a mí me gustaría que sea muy arriba, no es que hayamos hecho una plantilla para estar muy arriba, pero creo que sí tenemos el talento para poder estar muy arriba ahora. Los demás están trabajando duro también, veo que el mercado se mueve de una manera diferente el año pasado, entonces, pues bueno, la liga nos pondrá realmente donde tenemos que estar. Ojalá estemos arriba. Gracias.